El gobierno venezolano lo desmonta, lo hace a través del gobernador del estado de Aragua, de ese estado central, Tarek El Aysami. A él ha aseverado que esta campaña mediática y terrorista constituye una jugada más de la derecha venezolana, de los medios de derecha internacional, en la planificación de un golpe continuado contra la revolución bolivariana. El Aysami desestimó la matriz informativa que han utilizado algunos medios privados sobre un posible virus letal. Ha denunciado que esta es parte del plan mediático de la ultraderecha venezolana. Ha señalado textualmente jamás y nunca pensaremos que la derecha fascista iba a utilizar un sistema tan sensible como es la salud. El gobernador del estado de Aragua informó que el presidente del colegio de médicos de Aragua, Ángel Sarmiento, causante de la campaña del miedo y zozobra sobre un presunto virus o bacteria, se encuentra prófugo de la justicia. En este sentido comentó que se le solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación a María Corina Machado, Antonio Lerés, Manitú Pérez Osuna, a Ismael García por apoyar y promover dicha campaña.